Música Es fin de semana, sábado 9 de abril, hay resumen informativo, soy Luis Alberto Martínez y te presento la siguiente información. Pandemia ocasiona pobreza laboral y empleos siguen sin tener buenos sueldos en Guanajuato. La pobreza laboral es un problema que debe atenderse para que en Guanajuato más familias alcancen la canasta básica. Para el secretario de Desarrollo Social y Humano, Jesús Oviedo Herrera, el incremento en la pobreza laboral es el resultado del impacto económico que ha dejado a su paso la pandemia del COVID-19. Continúa Guanajuato como líder en carpetas de investigación por narcomenudeo a nivel país. El estado de Guanajuato nuevamente se colocó en el primer lugar a nivel nacional con más carpetas de investigación por narcomenudeo abiertas ante la Fiscalía General del Estado. De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guanajuato reportó en enero y febrero un total de 3.931 carpetas de investigación por dicho delito. Solicitud de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para emitir alerta de género tendría trasfondo político, señalan las Libres. Para la directora de las Libres, Verónica Cruz Sánchez, la petición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres analice la alerta por violencia de género para Guanajuato tendría motivaciones políticas. Además de que evidenció que dicho mecanismo se ha implementado en gran parte del país y no ha cambiado la vida de las mujeres. Separan de su cargo a tres funcionarios de SILAO acusados de acoso sexual. El gobierno municipal de SILAO aceptó la solicitud de licencia de los tres directores acusados de acoso y hostigamiento sexual. La separación del cargo se da luego de la presión y denuncia mediática, así como del acompañamiento de la organización Las Libres. La Comisión Estatal de Búsqueda ha realizado mil hallazgos, 400 de ellos son de personas sin vida. Desde julio del 2019 a la fecha, la Comisión Estatal ha localizado mil personas, de las cuales 600 se encontraron con vida y 400 ya fallecidas. Lo anterior fue señalado por el comisionado Héctor Alonso Díaz Esquerra, quien a pesar de no dar una cifra, agregó que la mayoría de estas personas eran menores de edad. De enero a abril se han activado 32 alertas de protocolo ALBA. Sus familias las buscan. En lo que va del año se han activado 32 alertas de protocolo ALBA. Los municipios en donde más se han activado son León y Celaya. De acuerdo con la información que se difunde a través de las redes sociales de protocolo ALERTA ALBA en Guanajuato, el mes que más casos contabilizó fue enero, con 13 mujeres en total, y el municipio en donde más alertas se activaron fue León, con un total de 7. Nace nuevo colectivo de búsqueda, Buscando con el corazón. En Guanajuato nace el 16º colectivo de familias de personas desaparecidas. Se trata de Buscando con el corazón, que alberga víctimas de León, Silao y Celaya. Paola Rojas, buscadora de León, contó que en noviembre del año pasado inició sus trabajos con este colectivo. También te invito a que nos sigas en redes sociales, visita nuestro sitio de internet www.zonafranca.mx y te invito a que estés pendiente de las breves de la zona a lo largo de la semana con mis compañeras Carmen Martínez y Bania Jaramillo. Hasta la próxima.